mira decir que el tlc dice va el viento en popa seguro los hondureños están jodiendo por la isla conejo así yo me acuerdo que yo estos hondureños y que joden hombres y cuando los pusimos de rodillas allá en la guerra a las cien horas o medio me acuerdo conejo salpica represa el tira y al chel medrano ya quiere regresar hombre alcaldía dicen basura frente a relleno deja para mirar este b quiere usted ganar dinero extra dice recicle toda la basura plástico botellas compramos a buen precio de la libra vale que es cuando vale la libre de la paraquivo y aquí queda chimbola tenemos hombre plástico libre plástico y uno así que bruto va bueno si dicen el que anda entre lobos hoy era aprende va como ya tanto año de vivir con la bruta esta así que algo se me ha pegado que desperdicio de vida y este botando nos hombres y la basura se puede ir en mí después de la basura viven esta gente ve negocio que han hecho con la basura si yo voy a hacer negocio con la basura también va a poner una empresa recicladora yo de basura ya van a ver este ay si hombre yo voy a hacer pisto con la basura bien chiquito están haciendo pisto con la basura yo porque no y voy a contratar a la bruta y voy a contratar a la bruta para que me recicle y esa tiene que se ve anda era pepenadora y antes tiene experiencia en pepenar cacao y café me acuerdo si yo me cuido la la bruta esa y en la 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 fincón de la fiesta cara y pepenadora era y estos pepenan ve estos sirvían de la pepena sí hombre eso yo sí 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 que voy a hacer pero es de ayer así eso voy a hacer y dónde está esta dónde fíjela bruta bruta yo vi que se levantó si se levantó al maño bruta bueno y aquí que nadie que todos se murieron o qué o los llevaron los sopes bruta sí está chichada está esta vez y como que es como que foca como que ballena panza arriba esta se infla más en la noche cuando duerme a los dos hombres está temblando está temblando está temblando pero mira los gastos brutas chulonas para bueno hombre que es bruta hombre bueno ya no te puede hacer una broma hombre me vas a matar hombre como que a pesar de decir la hierba mala nunca muere hombre no das hombre te cambia el corazón te cambia el corazón te cambia el corazón y vos ni tenés corazón hombre la chiche grande es la que tenés y vos crees que el corazón es grande tuyo no hombre la chiche inflamada tenés hombre chica y que voy hombre mira ya viste la hora que y vos todavía echada vos y que tiene vos y hay que levantarse a las 5 de la mañana a respirar el aire puro hombre hay la chiche a correr deberías levantarte vos hombre a correr aunque sea detrás de vos hombre pero deberías levantarte a correr hombre ay mamá mira bruta se me acaba de ocurrir una mega idea vamos a hacer ricos vamos a hacer mas pistodes vamos a hacer pistodes vamos a hacer pistodes como que vamos a vamos a vamos a ver para hacer dinero vamos a vender perfume no va a ser bruto hombre vamos a hacer billetes sin tener que invertir este sin tener que invertir vamos a a vamos a a comprar a comprar las cosas robadas no búsico bruta va vamos vamos oye vieron que te estoy este es un negociazo el que vamos a hacer que va a hacer bueno que voy a hacer ah pues vos vas a ser mi empleada no espérate vos vas a ser la empleada número uno de mi empresa la número uno si la única y me vas a poner así como poner las pijerillas el empleado el mes no seas bruto hombre oye bien vestite te tengo una misión bien importante medita si pura pues ni vos que salgas chulona hombre tu vime si perder el vestido ya no te subes estaba jugada vos mira vos gancho deberías poner te mira ya no sirve ya no sirve ya no cierre lomo que tienes como que eso luchadora subímelo como que eso el lomo amarilla si mira si el tamaño lomo que tienes ajá porta si para cargar VULTO Tiger VCommelo verás al tema remسمir no más que los astutos que es que te pega Pasealo así para arriba Si ya está oxidada esta babosada Vos un lazo Deberías ponerte mejor una pita de nylon En lugar de cíper Mira bruta Oí bien lo que te voy a decir Vamos a hacer Voy a poner una empresa recicladora De basura En este país Sabes que son toneladas Y toneladas de basura las que se hacen Las que se producen Y sabíamos que la basura es negocio Podemos vivir solo de la basura Vivir de la basura Comiendo Hay una palabra mágica Que se llama reciclaje Mira ve He investigado sobre este tema Y eso que es Es sacar Sacar todo aquel residuo que se pueda vender Y tu misión en este momento Es ir ahorita donde está la basura Y sacarme todas las latas Que podas Las latas esas de gaseosa Si Las de basura Si hombre Mira pon atención pues hombre Que estas pensando Mira pues oí bien András ahí donde esta la basura Allá donde esta la basura Si 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 Y sacas todas las latas de gaseosa Las aplastas con el pie Sabes como va Te paras en ellas Si 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 Va Y ya Y ahí me las traes Llévate un saquito Ahí están Ahí nomas está Un saquito Si Si Ahí echas todas las latas que encontras Oíste Donde esta la basura Si Ahí donde esta la basura Allá afuera Allá afuera Pues si Allá afuera donde esta la basura Allá Yo vi ahí un bar Cachimbo de latas Ahí Miras y como Miras como pagan La libra de basura Dice de aluminio De aluminio Si hombre Y Y Y Y Y Y Y me traigo La basura Pues si Pues si Entonces que te estoy mandando Pues no te Todo te digo Andá allá afuera Donde esta la basura Revisa bien Las bolsas Que revise bien las bolsas Revisa bien las bolsas De la basura Pues si hombre Vale O que querés que te escribe Y te haga los dibujitos también No puedes hacer una bozada Tan simple como esa No te enojes Pues si hombre Es que no te enojes Hombre Si yo no fuera por mis ideas Hombre Que geniales Que tengo Ah Este Va Voy a Va Te voy a repetir Voy a traer la basura Pues si hombre Allá afuera Revisa la bolsa Bolsa por bolsa Revisa bolsa por bolsa Si Y ya te traigo Y ahí sacas Con cuidado Sacas las latas Las aplastaste Paras en ellas Si Las echas al saco Y me las traes Si Ok Si ¿Entendiste? Si Si que pues hombre Si 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 ¿Segura? Si entendí Va Es una cosa tan simple Que no necesita ciencia Ni que hayas estudiado Hasta tercer grado Que hayas estudiado O sea no se necesita O sea no se necesita pues hombre Hasta vos siendo bruta Podes hacer una cosa como esa Yo bruta Ya Va voy Pues si Ok Voy a llevar un saco Pues si abre esta una bolsa Llévate esa bolsa Con la que vas al mercado Ya Y por eso es importante que las aplaste Porque así caben más Si Ya pues Vaya voy a venir Pero te apuras hombre Te voy a hacer el desayuno Yo solo por eso Híjole Ya Híjole No hombre esperate hombre No seas bruta No no jodas hombre No seas chuca Va ya voy a venir Pero te apuras Si Va A avanzar la basura va Si hombre Si tenés cuidado Porque ahí echamos una espira de pescado el otro día ¿Oíste? Si Va pues Vaya Yo voy a venir Pero apurate pues Si ahorita Esta bruta es el que Vaya Y ni siquiera me preguntó cuánto le iba a pagar Si que no digo así Está haciendo Va bruta porque no entrena No porque si entrenara Así sería la campeona Y la bruladía es esa La esqueleto Y la momia no se ha levantado tampoco El esqueleto vestido no se ha levantado Bueno Bueno Sandor Son dos cachimbombos Hombre no Dos pero cachimbombos Hombre vamos a hacer pistos de la basura No solo el general puede Si el general pudo yo también Pues sí Que empezar en pequeño dicen va Señor Si Señor Mire este ¿Dónde está la basura? La basura Ah en Nejapa Ahí está el Botadero ¿El botadero? Si ahí está En Nejapa En Nejapa Hasta allá se va uno Porque como no pasa el camión Hasta allá se va uno Hasta allá se va uno Si hasta allá me estoy chocando a mí también Si quieren nos vamos Yo voy para allá En bus Vamos a ver Si vámonos en bus Rapidito llegamos Vale Por la calle Por la calle Por la calle nada Como ahí En bus Va Espere Espere Me dijo Sandor Que fuera Y me dijo Si que mi marido Me dijo Que fuéramos allá Al botadero Acá van a buscar la basura Pero como ¿Dónde está la basura? Allí No sé Ahí está Ah vaya Ahora Solo ahí permiten Ahí viene el buque Abro Hola Nejapa Nejapa Nos vamos Véjate directo Ve Nejapa Ve Ahorita Ahorita Nejapa Nos vamos Ve Suba Suba directo Nejapa 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 Qué bueno Allá la gente Buena ¿Verdad? No Si Más como está El tiempo De Sí Está bien Bien fregado Uno no puede confiar En nadie Ah En los buses Estos Miren Bueno Hasta así Ya está Ve cachimbón Me dejaba Me quedaron Los huevos Mira Bien Bien Crudito Bien Cocinito Es que Vos Único Si Los gringos Te descubrieran A vos Quién sabe Qué te harían Te mandarían A la estación Internacional Ahí en el espacio Seguro Bueno Ahí está Ya de cuánto Después está Bruta Allá abajo Allá afuera Estaba Allá abajo Bruta Ey bruta Apurate Está el desayuno Hombre Bruta Y Saltará bastante Ya Para llegar No No Cinco minutos Estaba Es que Es que Como Hoy somos empresarios Con mi marido Ah ¿Son empresarios? Sí Es que Empresa de qué Tienes Ah Mi marido Reclama Basura Ah No Ese negocio Va a dar dinero Ahora más Con estos problemas ¿Qué es? Sí Aquí llevo el saco Para traer lata Porque así De poquito A poquito A poquito Ah Sí Las latas Las pagan Bien Yo también Tengo un amigo Que recicla lata Y botella Sí También las botella Hay un montón De cosas Que uno no sabe A veces Y las compran Las compran Sí Todo Que tiene ahí Viejas del AMI Y todo lo compran Lo compran Sí, aluminio ¿Todo eso lo compran? Plata Y todo Y plástico También se lo compran Dios Dios Mire Gracias 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 Porque Existe gente buena Así como ustedes Bruta Que me estoy quedando Sin galido Gritarte bruta Sí Si esta se la habrá llevado El camión de la basura Creyendo que era también Tanate esta No, sí, no, sí Que el camión no pasa Deje como cinco días No pasa el camión De la basura No creo que se la lleve Y si un sope Se la hartó No, no puede ser, hombre Sí voy a bajar Ahí yo, tío Y ahí están Los costales de basura Y ahí están Las bolsas Y los barriles, ve Sí, ni rastro De la LED La bruta esta, hombre Esta bruta Así que Sí, ¿y dónde está? ¡Le bruta! Se habrá ido Dentro de un tonel De basura Esta, hombre ¡Bruta! Y la basura Está intacta, hombre Y está Quieta Y estará debajo, ¿no? ¡Bruta, hombre! ¡Bruta, no estoy jugando, hombre! ¡Este es serio! Ni siquiera Ni siquiera han abrido Las bolsas, hombre De aquí está todo Te lavo la bolsa Que saqué anoche Y Y la secuestraron A esta No, sí ¿Quién va a secuestrar Semejante Con el hombre Arrugado Y negro Escurtido Es más grande Calzonuda ¿Quién se la va a querer llevar? Él habrá hartado Y ni sopes Hay ahora, ve Y el camión De la basura No ha pitado Ya me preocupó Esta bruta Yo aquí La mandé Aquí abajo A la esquina Con la Que aquí está Toda la basura De la colonia Está aquí Yo le voy a ir a hablar Ya me preocupó Esta bruta, ve Yo le voy a hablar Al teléfono En la esquina Al rojo Porque Sí, hombre Sí Señor Santo Señor Hombre San Simón Le habrá pasado algo San Simón Que no le haya pasado Nada a la bruta Y no ¿Quién me va a divertir Ahora Y le pasa algo A la bruta Esa Una cosa tan simple Por lo menos Ahí llevó el celular Contestá Hombre Algunas de las lucheras Esas Vaya chambrosas De la de ver Son sacados Resulta que va a estar Aló 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 Bruta Aló Hola Aló No grites Hombre Si me está jodiendo el oído Hombre Yo soy sensible Bien sabés Hola No No ¿Y quién pues? San Dorema Sí No Ricky Martin Te habla Demante bruta Alcanzame la vida loca ¿Qué estás? Yo soy Adiós Yo soy 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 Donde estaba la basura Eh Sí Aquí estoy Donde está la basura Mentira No seas mentirosa No estás ahí Yo acabo de bajar Y las bolsas están intactas Ni siquiera han abierto las bolsas Que te Que estaban ahí en la esquina ¿A cuáles bolsas, Sandor? Que no te dije que fuera Donde estaba la basura Pues, hombre ¿Ah? Sí Pero aquí estoy, pues No estás ahí No seas bruta Yo acabo de pasar ahí Yo acabo de estar ahí No estabas Por dónde estoy hablando Ah No, pero aquí estoy yo ¿Y qué es ese? ¿Y qué es ese? Pero ni sopes hay aquí ¿Y ese que es un sope, qué es? Sí, hay un montón Ah, está cungido aquí De sopes negros, Sandor Y los camiones están viniendo ahorita Deja la basura Y aquí hay un montón de gente Está haciendo lo mismo Y así, mira Vamos a hacer dinero, Sandor Mira ahí Espérate, espérate vos, hombre ¿Y a dónde te fuiste, bruta? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Yo te dije que fueras ahí al esquina, hombre Sí, pero es que Es que sí, vamos Yo pensando en el bienestar tuyo Y de nosotros Y vamos a hacer dinero, Sandor Hoy sí, mira Porque hoy sí Siento yo que la vamos a hacer La vamos a hacer bien Porque Donde estamos aquí Sí, mira Hay un cachimbo de lata que hay Los chicos malos que juegan No seas bruta Si yo acabo de estar allí Y ni siquiera tocaste las bolsas Que estaban ahí, hombre ¿A dónde, Sandor? ¿Y a dónde te mandé? Yo te dije Anda allá afuera Donde está la basura Te dije Sacá las latas que hay ahí Porque el vecino Estuvo chupando el fin de semana Y vi que sacó un cachimbo de lata Sí, entonces El Saúl estuvo a sacar Pero lata de que sacó Por eso yo lo vi Entonces por eso te mandé Y ese sope Pero ¿Y ese sope que es tu amigo? ¿Qué vos? ¿Lo estás en el lomo o qué? ¿Ah? No, acá hay un montón Y aquí me está gritando Me está chichillando en el oído A mí ese sope ¿Dónde estoy? Hay un montón de sopes Pero ¿Qué te está hablando? ¿Qué está? ¿Estás enamorado de vos el sope o qué? No, es como cien Y hace yo un montón Mira, bruta ¿Y a dónde estás vos? Ay, no, este ¿Y no me mandaste vos a... Pues sí, pero te mandé A la basura El basurero de la esquina, hombre El de la colonia ¿Y a qué colonia te fuiste, bruta? ¿Al basurero de dónde? Al de la colonia, bruta, hombre Que no te dije Anda allá afuera Te dije Ahí está en la esquina Estaba el basurero de nosotros El de la colonia El basurero A la... ¿Qué sí? Y no, yo fui bien claro Te dije Anda allá afuera Al basurero Te dije Al basurero de los otros Vení Al basurero de la colonia De nosotros, hombre Que ahí estaba No afuera, pues No han ido a zampar Ahí el cachimbo de basura, pues ¿Ah? ¿Y a dónde estás? Ay, sope Y ese sope Que te chingue ese sope ¿Vos qué te quieres llevar o qué? ¿Te has confundido con basura o qué? No, es que hay un montón Donde estás amasando ¿Y a dónde estás, pues, hombre? En Nejapa ¿A dónde? En Nejapa En Nejapa ¿Y qué... ¿Y qué estás haciendo en Nejapa, vos? Y no, aquí está la basura, pues ¿Vos, y qué? Y no... ¿Qué te entendiste vos cuando te dije Anda allá afuera ¿Dónde está la basura? En el relleno, donde estás ¿A dónde estás? En el relleno, donde estás ¿Dónde? En el relleno de Nejapa En el de Mide Sí ¿Ahí estás vos? Sí ¿Qué es la... ¿Vos, y qué? Pero ya llevo dos sacos de lata ¿Cómo? Ya llevo dos sacos de lata Mira, y ese sope ¿Por qué es el rey sope, o qué, vos? Sí, es un agracado salón ¿El rey sope es ese, o qué? Sí ¿Que te estés enamorado de vos, o qué? Es que, bien, es que Han venido a botar tripas Y, este... Tripas de los hospitales, aquí No se hace... No se hace herda, hombre Bruta, hombre Y te fuiste hasta Nejapa Te fuiste Y no me dijiste que... Por eso, bruta Yo no te dije O te dije, andá, Nejapa ¿Ah? Es que yo... ¿Escuchaste que te dije Que te dije, que te dije, que te dije, ¿ah? Yo no entendí Bueno, no entendí, abosado, hombre Dejante, bruta Yo fui bien claro Te dije, andá allá afuera ¿Dónde está la basura? ¿Te dije, o no? Sí, pero es que... ¿Ah? ¿Ah? Yo voy a mirar Y... Pero llevo lata, Sando Por eso, bruta Pero que te... Que te dije Que fueras a Nejapa, hombre Mirá, Sando Ahí, a esta sindicato Ahí te van a cachimbear Las otras pepenadoras, hombre Y según vos, eso... Eso, eh... Vos, sí que no, hombre Vos, sí que no me vas a sacar De una para... No, pero ya te llevo Las latas de leche ¿Eh? ¿Latas de leche? Sí Yo no quiero latas de leche Yo te dije Latas de gaseosa Te dije Me ha costado aplastarlas De nada No hay ¿Cómo que no? Pues, sí, hombre Mi bumbo Y según vos La gente no... La gente recitia Las latas En los basureros De las colonias, hombre Ahí ya Esa babosada Ahí no llegan, hombre Pero te llevo Lata de leche Yo no quiero Latas de leche, hombre No necesitas Latas de... Hijo de puta Te dije Latas Te dije O no te dije Latas Pues, sí, pero... Pero latas Y que aplastarlas Mirá Me ha costado Aplastarlas Con las canillas Hasta de ahí Era 24 Encontré Era 24 Yo... Yo... O sea que... Bruta Por eso te dije Aplastarlas Se aplastan Con el pie Te dije Son latas de gaseosa De cervezas, hombre De esas... De esas latas, hombre De esas que se pueden vender, hombre No, de la de leche, no ¿No? Es que... Es que... Es que... Me... Es que... Ay, hijo de 60 ¿Verdad que sí? Es que mirá... ¿Mirá qué? Fíjate que yo cambiaba Y es que yo... ¿Mirá qué? ¿Mirá qué? Pues, ¿qué voy a ver? Semente bruta Si te estoy hablando Por teléfono Me quedé el teléfono rojo Del esquino, hombre Es que yo tenía Unas latas de gaseosa Y las cambié Porque como eran más grandes Las cambié por la de leche ¿Qué? Sí, hijo de... Si así pudiera cambiarte Yo por otra Algo que sirviera, vos Eso voy a hacer Fíjate, voy a cambiar Sí, la señora Ya sé, pues Eran 500 latas ¿Cuántas? 500 Que habían en una bolsa Yo las tenía Y me dijo Mire, me dijo Le cambio esta lata Por una más grande Me dijo Que le van a servir más Estas son más grandes Entonces me sacó Los cumbos de leche ¿Qué? Sí ¿Y cuántos cumbos de leche Te dieron? Diez ¿Ah? Diez ¿Diez? Sí Acabo de encontrar Dos más Y esta Y ese sope, vos Ya me tiene chino Ese sope, vos Y acabas de encontrar Dos latas más ¿Ah? Acabas de encontrar Dos latas más Y ya con doce latas Andor Y según vos Y no las compran Bruta 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 Por favor ¿Verdad que esta es una Conspiración tuya Para volverme loco ¿Verdad que sí? No ¿Verdad que vos Te hace más? No No Vos me dijiste Que íbamos a ser ricos Pues sí Pero vendiendo Latas de gaseosa Bruta Hombre Ese aluminio Es el que venden Hombre El que compra La gente Es que eran 500 Y yo te dije ¿Cuántas? ¿Cuántas decís? 500 latas 500 latas eran Eran 100 libras ¿Cuánto? 100 libras 100 libras Sí Me costaba jalar 100 libras Tenía ya de latas Y las cambiaste ¿Por cuántas De leche Decís? ¿Por 10? Ya te voy Pero mirá Andor Allí es una con leche Esta latina ¿En la basura? Sí Según vos Eso está ahí Por buena gente No Mira pero No Que allá No estoy diciendo Ni babosadas Hombre Mira regresate No mejor no Ahí quedate Con el sope Que se te enculó De vos ¿Ah? Mirá Y hasta Si ya se oye Que te ama el sope Andor y la lata ¿Ah? Y la lata ¿Qué esas? ¿Ya las aplastaste? En la costada Aplastarla ¿Ya las aplastaste? Sí Sí Ah vaya Ahora sentate en ellas Hacete una pilita ¿Qué más? ¿No? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?